Hola, ¿cómo están amigos? Aquí estoy en el reto de las salsas. Por llegar a los 100.000 suscriptores ya había prometido que iba a ser el reto de mezclar todas estas salsas y tragármelas. Bueno, vamos a ver qué salsas tenemos aquí. Tenemos mostaza, tenemos salsa de soya oriental, limón. Tenemos pica chamoy, hecho con ciruela natural, chamoy con ciruela. Tenemos esta caporo rirracha, cirracha, salsa picante, hecha con chiles maduros al sol y bla, bla, bla. Tenemos esta que es soya, salsa de soya con 45% menos de sal, eso es importante. Tenemos chimichurri, la chimichurri es como mayonesa picosa que se le pone a la pizza. Esta es casera, una salsa casera. Tenemos salsa de tomate ketchup, tenemos salsa britas picante, no puede faltar. Tenemos chamoy, el auténtico chamoy azteca, 100% mango. Tenemos ciruela, mango. Tenemos salsa picante verde de chile habanero, el yucateco, a esa sí le tengo miedo. Tenemos esta salsa que está nueva, se llama salsa la abuela chipotle. Tenemos esta que se llama red mariachi. Es salsa morita ranchera, salsas tatemadas y de molcajete. Tenemos una que chimichurri, pero esta es como un poco más industrial que la otra, pero no, sigue siendo de casa. Ay, ¿qué es esto? Parece raspado. Esta dice desde 1913, fórmula original mexicana, salsa picante de chile habanero, la anita. Ok, tengo miedo de esa también. Salsa, este, los arcos, chile de árbol, tipo chimichurri. Esta es chile de árbol, es como estas, pero un poco más industrial también. Esta es kikoman teriyaki con ajo asado. No, ya te duele el estómago, güey. Este, salsa de soya para marinad y sazonad. ¿Qué piensas de mi reto? ¿Sí vale la pena? No estás aburriendo con tus nombres de salsas. ¿Por qué? Pues ya échalo, güey, yo lo que quiero ver es la acción. Bueno, ya le aburrí a la canamorógrafa. Bueno, entonces vamos a empezar. Si me puedes hacer el favor de enfocar aquí. Ok, voy a empezar a mezclar un poco de mostaza. Bueno, ahí un poco. Mostaza ya. ¿Sí estás tomando esto? ¿Y a ti? Lo que está pasando adentro. Sí, y a ti. Bueno. Esto, a ver, ve. Mi orto, mi orto. Mi orto va a sufrir. Hay que abrir, está bien. A ver, sal, sal. Aquí pueden ir viendo. Ahorita está leve. Esta es la de pescado de puta madre. No mames, Ana, no mames. ¿Qué voy a estoy haciendo? Esa huele a ajo bien culero. La de soya, este, con 45% menos de sal. Poquita de soya, porque no. Ay, achimichur. Siento que ya no, ya no voy a poder. Después de este reto, no voy a poder probar ninguna de estas putas salsas en digestión. Hijo de puta. ¿Quién inventó este pinche reto? Mamón. A ver. Katsuk. Salsa de tomate, ¿eh? Ahorita la revuelvo al final. Salsabritas, no puede faltar. Creo que me estoy mamando, ¿vale? Le estoy echando más. Me tengo que tragar todo, güey. Todo, no mames. La de chambo. Oye, ¿no están caducas? Desde Venezuela me llegó este reto. No, no, no están caducas. ¡Uh! Chégale, chégale, chégale. Pásale, pásale, hay salsas. Oh, puta madre, puta madre. Tómale ahí, enfoca esa madre. ¡Uf! ¿Ya viste la diferencia de chimichurres? Chimichurres. Oh, güey. Esta es la red mariachi. Salsa tatemada. Salsa tatemada. ¡Oh! ¡Oh! Puta madre. Tajín. Me tengo que tragar todo eso. Dos tipos de tajín. Salsa San Luis. Siento que me voy a morir. Esta no mames. Esta está cerrada. Esta no la voy a abrir. Además ya le echaba nero. Uy, la desolla con ajo. ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Wow! ¡Oh! ¡No mames! ¡El olor! ¡El olor! Valentina. Uy, esto va a valer madre en mi estómago. Esta sí la voy a abrir porque no la tenemos. Esta es salsa chipotle de la abuelita. ¿Ahora le puedes tomar? Salsa casera. Como la de donde venden comida rápida. Comida corrida. A ver, enfócale. Revolvemos. No mames, Sara. Yo no me lo voy a chingar todo, güey. ¿Qué lo hiciste, güey? Güey, ahí vienen ciruelas y pedazos de mango. Uy, la del ajo. Güey, si traemos una botella, una cubeta, porque va a vomitar. Es el reto, es el reto más culero que he tenido. Uy, ya parece vómito, güey. Ay, vómito, la que te pones en la cara. No mames, no sé si estoy seguro de tragármelo. Ya, güey, ya. No saques. Bueno, vamos a cambiar. Me voy a sentar para tragármelo. Ok, amigos, este... A ver, se va a cagar así mi cara para que se... Ya. Ok, amigos, este, ya tenemos aquí el reto de las salsas. Está en su punto final. Me tengo que tragar toda esta mierda y, pues, pasármela rápido. O no sé. Güey, le mostaza y a ajo, güey, cabrón. Bueno, vamos a probarla. ¿Cómo me recomiendas que le coma un chingo desde el principio? A huevo, güey. Una cucharadota. Güey, güey. Mi tráquea ya se está cerrando, güey. Ya, sin pensarlo. ¡Ah! Más vale que compartan este puto video y que le den like. Pégalo en tu Facebook, burlándote de este idiota que hace un reto. Ya estoy sudando y no he probado nada, güey. ¡Ah! ¡No! ¡No quiero probarlo! Por tus cien mil, piensa en los cien mil que te están apoyando. Güey, necesito leche para que me quite la ardoa. Necesitas un trapo, ¿no? Para limpiarte. ¿O qué? Güey, estoy sudando y no he tomado nada. No he probado nada. ¡Puta madre! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ya, puto, ándale! Se va a acabar la pila, ¿verdad? Sí, güey, ándale. ¡Ya! Una, dos, tres. Una cucharada completa. Güey, no me lo voy a acabar todo. Tres, no me duele. Tres, tres cucharadas nada más, putos. ¡Ah! ¡Wey! ¡Puta madre! Dale like, compártelo. Pásame unos clorids. A ver, fíjate cuánto le he bajado al plato, güey. ¡Oh! 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 Siento que... ¿Qué tengo aquí? No es el corazón, ¿verdad? ¡No! Siento que me duele algo aquí. ¡Oh! Todo el tiempo me da... La garganta me lo ha... Prefiro regresar, güey. Ok, aquí voy. Voy la tercera. ¿Cuándo dé? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, güey! ¡Lo culero! ¿Pilón? ¡Oh! ¡Oh! ¡Pilón! ¡Oh! ¡Mi puta madre! ¡Oh! Güey, ¿qué vas a ver si me trago el pilón? ¿Mil pesos? Nada, güey. Ya tienes 100 mil suscriptores. Hazte por bien servir. Déjame eructar, ¿no? Espera. Déjame eructar. El eructo sabe de la verga, güey. ¿Te echó aliento? No, mames. ¿Por qué quieres que le haga pilón? Pues ya me lo acabas, güey. Ya es la última cucharada. Pero es mi cara de sufrimiento. Tengo moquillo. Ya te tragaste tres, güey, una más ya, total. Pero puede ser la cuchara que derrame el esófago. Pues ya, sirve que vomitas. Me voy a vomitar dos tortas de tamal, un yogur, un yacur. Lo bueno es que tomé yogur y yacuré hace rato, así que va a ser como proteger mi estómago. Sácale una bota así, que se vean las ansias. No sé si quiero más. Bueno. Vamos, vamos. Si me muero, es tu culpa. Tú quieres verme vomitar, ¿verdad? Por tu bien, güey. Lo estoy haciendo por mis 100,000 suscriptores. Más vale que compartas este video por Twitter, Facebook, dale like. Haz que tus padres lo vean para que... Apestacularísimo, güey. Aquí voy, soy Mexi, veigas. ¡Oh! Ya, ya, ya acabo, ya acabé. Ya acabé, ya acabé. Este fue el reto de los... Este fue el reto de los 100,000 suscriptores. ¿Sí se ve mi cara? Sí. ¡Oh, güey! Voy a... Puta madre. Este... No puedo hablar, güey. Déjame hablar. Este fue el reto de los 100,000 suscriptores. Revolví todas estas salsas y me tragué casi el 90% de lo que me revolví. Y suscríbete, dale like, comparte el video. Si ya estás suscrito, comparte el video. Yo soy Mexi, vergas. Me la pelas. Me voy. ¡Ay, hijo de puta! ¡Uy!